Bueno, como les decíamos hace un rato, hoy es el Día Mundial del Maltrato Infantil, donde se intenta concientizar y empezar a cambiar algunas prácticas que afectan a toda la sociedad. Para hablar sobre esto es que recibimos a Andrea Tuana, directora de la ONG El Paso, e integrante de la Red Uruguaya contra la Violencia Sexual y Doméstica. Andrea, bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, es difícil hablar del tema cuando las últimas cifras del CIPIAO, que si mal no recuerdo son de octubre, marcaban un 55% de aumento en las situaciones detectadas de violencia hacia niños, niñas y adolescentes. Cuando a diario informamos de situaciones de abuso sexual y de otros tipos de maltrato en niños en nuestro país. Me gustaría empezar, quizá yo viendo sobre mojado, definir qué es el maltrato hacia niños, niñas y adolescentes. Bueno, sí. Solo comentar, la buena noticia es que se está detectando, eso es importante, lo que nos tiene que generar mucha vergüenza, es que es un problema que no hemos podido cambiar. Cuando hablamos de maltrato infantil, estamos hablando de una relación de abuso de poder, donde lo que hay es un vínculo de sometimiento, y ese niño, niña o adolescente no es tratado como sujeto de derecho, sino que es tratado como un objeto de propiedad de sus padres o cuidadores o otra persona que cree y considera que tiene la potestad de poder infligirle cualquier tipo de dolor, no solo físico, sino emocional, humillaciones, castigos, pero que también tiene la potestad de acceder a su cuerpo y abusarlo sexualmente por el solo hecho de tener esa relación de poder. Hay diferentes, un espectro muy grande de situaciones de violencia, hay mucha gente que dice, no, yo no castigo a mis hijos, una palmada no es violencia. Sí, una palmada es violencia porque uno cruza un límite que es el respeto de la integridad física de la otra persona. Lo que no le haría a un compañero de trabajo o a otro ser humano, sí considera que está habilitado a hacerle a su hijo. Lo que pasa es que ahí vienen un montón de argumentos que tenemos naturalizados. A mí mi madre me seguía con la chancleta y salimos todos derechitos. No había lugar en casa para portarse mal o hacer cosas indebidas. ¿Cómo rompemos con eso cuando todavía hay mucha gente que piensa que es formativo? Y de alguna manera lo hace también desde el amor y desde el interés, por lo menos, de que su hijo o su hija salga bien, por llamarle de alguna manera. Sí, yo creo que rompemos con eso entendiendo que el otro, el niño, es persona tanto como yo. Y vuelvo a insistir, ¿no? La práctica que yo no aplicaría o con mi compañera para que haga el trabajo bien, para que no llegue tarde, para... La práctica que no aplicaría con otro adulto o adulta porque la considero agresión, violencia, despotismo, arbitrariedad, tampoco la tengo que aplicar con mis hijos. Eso no supone que uno no ponga límites, ¿no? Hay como mucho entrevero entre la puesta de límites y la violencia. La violencia no es puesta de límites. Da mucho trabajo poner límites con amor, con seguridad y sin estar enojado, ¿no? Pero... La paciencia es fundamental. La paciencia y sobre todo entender... Y la dedicación del tiempo. Exacto. Que el límite es una enseñanza y para enseñar yo tengo que tener tiempo y disponibilidad. Yo no puedo enseñar a los gritos furiosos, como en una época se hacía en la escuela y también en las facultades, ¿no? Han habido docentes muy déspotas que humillan a los estudiantes para que aprendan que esa práctica no se hace más. Bueno, es una nueva forma de entender lo que es la relación de un adulto acompañando a crecer a un niño e intentando darle todas las herramientas para que sea un adulto de bien. Y eso no puede incluir herramientas de humillación, de castigo, de dolor, de maltrato, de hacer sentir al otro que es menos, sino todo lo contrario. Ahora, Andrea, recién Lore manejaba esa cifra, ese aumento significativo, ¿no? ¿En cuánto incidió la pandemia? Estos dos años que fueron irregulares, atípicos en todo sentido. Empezaban las clases, se cortaban, virtualidad, teletrabajo. La pandemia fue brutal y yo creo que los efectos emocionales y en la salud mental de muchos niños los vamos a ir viendo en el correr este año que estamos como ya en una etapa más estable. Y fue brutal porque los niños quedaron absolutamente dependiendo 24 horas del día de sus agresores, ¿no? Padre o madre en general, también cuidadores. Bueno, se sabe que el aislamiento intensifica, ¿no? Y que el estar 24 horas viviendo eso sin tener la posibilidad de que nadie mire, sin tener la posibilidad de salir un par de horas, aunque sea, que es el horario, por ejemplo, escolar, realmente es muy duro, ¿no? Y puede generar efectos muy graves en la salud mental. Entonces, yo creo que ahí estamos frente a un problema. Andrea, ¿cómo ves que se está manejando? Acá siento que hay varios planos, ¿no? El plano de la responsabilidad social de cada uno, de quien tenemos al lado, de nuestro rol como padres, como referentes de otros niños, sobrinos, etcétera. Y por otra parte, como el rol impulsor también del Estado, que dé sostena situaciones de violencia, pero también que impulse que esta información realmente le llegue a todos, ¿no? Porque yo siento que estamos un poco divididos. Una parte de la sociedad que comprende, que concientiza y que de a poco viene haciendo un trabajo, y otra parte que o no le llega, o no comprende, o tiene más incorporada algunas prácticas y les es más difícil llevarlas a cabo con los niños. ¿Cómo estás viendo el rol, digamos, ese impulsor del Estado en este cambio de paradigma? Bueno, yo creo que ahí tenemos un enorme vacío y ese es uno de los grandes problemas. Yo creo que nosotros tenemos que darle herramientas a los adultos y a las adultas para poder criar sin violencia, ¿no? Para poder criar desde el buen trato y la seguridad. Hay mucha falta de eso, ¿no? Muchos adultos se quedan sin saber qué hacer. Bueno, ¿qué hago frente a esto? ¿Cómo me manejo cuando me enojo? Porque es normal que nos enojemos con nuestros hijos. ¿Cómo me manejo? Bueno, yo creo que ahí el Estado tiene un rol fundamental, que es el incorporar este tema, bueno, en la currícula de grado para que los padres del futuro y madres del futuro ya aprendan hoy desde niños cómo tiene que ser esa crianza, ese relacionamiento con el mundo, cuando sos adulto, con el mundo de niños, niñas y adolescentes, pero también tiene que formar a sus profesionales en lo que es ser sujeto de derechos, cómo me relaciono. Yo soy un médico, un pediatra, cómo me relaciono con ese niño colocándole en ese lugar. Yo creo que el colectivo de la salud ha aprendido mucho a relacionarse con los niños como sujetos de derechos, pero en todos los ámbitos, ¿no? Y tiene que promover prácticas libres de violencia en las instituciones, en la escuela, en todos los lugares. O sea, acá hay que predicar con el ejemplo, como se dice. Y para eso las políticas de Estado son fundamentales. Y en ese punto estamos a cero. Apenas avanzamos un poquito en la respuesta cuando ya el problema está instalado. Sobre eso quería preguntarte, ¿no? Porque ¿cómo se identifican? Cuando hay casos, hace algunas semanas se daba cuenta de un caso de abuso a un niño que continuó a lo largo de los años. ¿Cómo no se identificó en la escuela? ¿Cómo no se identificó en un centro de salud? ¿Qué es lo que está faltando? ¿O por qué, si más allá del comportamiento de ese niño no cambia, ¿por qué no accede a dialogar con un adulto? ¿No hay un ámbito de confianza para que los niños puedan manifestar su situación? ¿Cómo se trabaja en eso? Bueno, yo creo que lo que falta es formación, formación y más formación. O sea, vos por tener un título, por ser educador o por ser psicólogo, no tenés las herramientas si no te formás específicamente. Mucha gente que minimiza este tema y le parece que, bueno, que te vas a dar cuenta. Pero en realidad este tema está plagado de prejuicios, de ideas de que, por ejemplo, los abusos sexuales son situaciones muy esporádicas, perpetradas por personas monstruosas que uno se daría cuenta, que mi vecino imposible, que este papá de ninguna manera porque se muestra de esta forma. Hay como una resistencia muy grande porque yo creo que es enfrentarse al horror, ¿no? Y como que uno piensa, no, esto no lo tenés presente. Entonces, por eso es reimportante la formación de maestros y maestras, de pediatras, de psicólogos, de psiquiatras, para que puedan ver más allá de esos síntomas. Y en vez de decir, esto es un capricho o esto es porque el niño está tal cosa, poder mirar más allá y decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué este niño se comporta de esta manera? ¿Cuál es el sufrimiento? ¿Qué nos está queriendo decir? Yo creo que ahí hay como barreras muy importantes. Y bueno, si la universidad no incorpora esto en su currícula de grado, que hay un pequeño avance en Facultad de Psicología, que incorpora la materia, género, derechos humanos, pero hay que colocar toda esta temática. O sea, para diagnosticar un abuso sexual, tú tenés que tener herramientas, si no, no lo ves. ¿Con qué casos se encuentran ustedes en El Paso, por ejemplo? Bueno, nosotros, en general, la mayoría de los casos que nosotros recibimos son casos que vienen detectados, porque al tener un convenio con INAHU, es INAHU quien nos tiene que hacer la derivación, pero de cualquier niño o niña que esté en las instituciones. En general, acceden niños que no tienen recursos para atenderse en otros sectores. Así que, además del abuso y del maltrato, también vemos las situaciones de enorme vulnerabilidad. Pero son grises que ya vienen detectados. Después, también en El Paso, nos llegan muchos pedidos de ayuda, que en general los atendemos, bueno, los atiendo yo y otros compañeros y compañeras, que es cuando hay sospechas, ¿no? Entonces, también los equipos técnicos nos preguntan, ¿tenemos esta situación, este niño así? ¿Ayudamos a pensar? ¿Supervisamos casos? Eso también es muy importante. Y nos encontramos, de repente, con mamás que vienen desesperadas porque no se les cree, porque se les dice que son manipuladoras, porque quieren que el sistema de justicia darle visitas al progenitor y el niño ha dicho que es maltratado gravemente o que es abusado sexualmente. Entonces, tenemos todos esos problemas hoy que realmente nos preocupan mucho. Andrea, en El Paso, ¿qué es lo que reciben mayoritariamente? ¿Casos vinculados a abuso sexual o a maltrato en general? ¿Violencia física? Exactamente. En una época teníamos, era un 20% del abuso sexual. Desde hace unos 5 años es 50 y 50. 50% de los casos son gurises y gurisas que sufrieron violencia sexual a la interna de su hogar y el otro 50% son situaciones de maltrato, castigos físicos, pero lo que más tenemos son castigos psicológicos, humillantes, degradantes, que son las situaciones a veces más difíciles de determinar, ¿no? ¿Cómo se reconstruye justamente ese vínculo entre ese niño o niña con los progenitores, con esa familia? ¿Cómo crecen? ¿Quién va a ser el adulto referente? ¿No? Porque pensando cuando se recibe esa atención, ¿cómo continúan después? Bueno, hay muchas situaciones muy diversas. Si hay abuso sexual, no hay revinculación posible. Eso es algo que nosotros, bueno, tiene que haber una medida penal. Obviamente, a veces la hay, a veces no la hay, según hayan pruebas o no, pero siempre la medida cautelar, la pérdida de la patria potestad, eso intentamos que el niño no vuelva a tener acceso a ese agresor. En el caso de situaciones de maltrato, va a depender mucho. Si son de alto riesgo, si son de bajo riesgo, si hay una disponibilidad familiar de trabajar el tema. Muchas veces se trabaja con el niño dentro de la familia, ¿no? No se hace una separación porque se considera que hay posibilidades de hacer un cambio y una transformación en esa familia. Y hay otras que, bueno, que se tienen que pedir medidas cautelares. Sucede mucho en los casos donde las mujeres denuncian por violencia a su pareja que a los jueces les cuesta mucho entender que el niño testigo de violencia es víctima directa y que el daño que sufre al ver y al vivir en un hogar donde su papá violenta a su mamá es un daño enorme y que le tiene que poner medidas de protección. No es válido pensar que es a la madre la violencia, pero a los niños no y entonces tienen que tener un padre y tienen que visitarlo. Los niños viven verdaderos infiernos, ¿no? En esos regímenes de visitas cuando hay una situación de violencia. Entonces, también ahí nosotros trabajamos con los informes a los jueces, yendo a las declaraciones, pidiendo medidas de protección. Y la revinculación con ese progenitor que violentó físicamente o psicológicamente se puede pensar, pero se puede pensar después de un proceso donde haya un reconocimiento y un trabajo. Y a propósito del accionar después de que lamentablemente estas situaciones se dan, vos mencionabas la importancia de trabajar en la prevención, de la capacitación de los profesionales que están en vínculo con los niños, salud, educación, etc. Pero también acá nos llegan muchos casos, muchas denuncias, y también sabemos de que algunas veces agentes que aparecen para proteger terminan diciendo, bueno, no denunciemos ya para poder trabajar mejor con esa, ¿no?, como un ámbito de protección. ¿Pasa eso? ¿A veces se prefiere el no denunciar porque si se institucionaliza, digamos, la situación, es más, digamos, se daña más a los niños? ¿Ocurre eso? No, yo creo que, bueno, sí, que hay distintas personas que tienen ese pensamiento, esa idea, y te dicen, no, antes de que mandarlos al INAW, que siga en la casa, sucede. Yo creo que ese pensamiento es un pensamiento errado, también es generalizado. Obviamente hay muchos problemas en los hogares 24 horas, pero también hay niños que realmente han recibido la protección y les hemos salvado la vida pidiendo una protección con INAW. También hay distintos programas de INAW que uno puede también apelar, como las familias amigas o los CAF, que son centros que protegen al niño pero inmediatamente incorporan a la familia al trabajo y nunca rompen el vínculo, sino que, bueno, lo mantienen preservado pero van trabajando con la familia. Entonces hay mucha alternativa. Yo creo que lo que sí hacemos los equipos es denunciar en el momento indicado. No hay que salir a denunciar a lo loco en cualquier momento, sino que hacer un proceso para que cuando se llegue al proceso judicial ese niño esté fortalecido, tengamos las pruebas necesarias, tengamos la ruta hacia dónde vamos a generar la protección. Muchas veces lo que tenemos que hacer es internarlo en el sistema de salud y luego hacer la denuncia para que la denuncia no llegue estando el niño dentro de la casa con la persona que lo agrede. O sea, hay un montón de caminos que hay que seguir para hacer las cosas lo más protegidamente posible. ¿Cómo son las consecuencias a largo plazo de esos niños abusados tanto psicológica como físicamente, como sexualmente? Y bueno, depende, ¿no? En el aprendizaje, en los vínculos, en el relacionamiento, en efectos en terceros también, porque me imagino que la conducta debe tender a ser agresiva más allá de la tensión que se le presente. Claro, si un niño no está siendo atendido ni recibe ninguna protección, no se ha detectado, repercute en toda su vida, ¿no? Desde tener dificultades de aprendizaje, comportarse como si fuera un niño disléxico, a veces son niños que se comportan como si tuvieran un nivel bajo, pero en realidad lo que les pasa es que tienen un bloqueo y no logran aprender. Otros niños son sumamente agresivos, están permanentemente pegando a otros niños o generando bullying. Hay situaciones de niños que, al contrario, quedan absolutamente inhibidos, no hablan, están retraídos, ni siquiera rechazan el contacto físico. En niños un poquito más grandes y adolescentes, se dan intentos de autoeliminación, consumo de sustancias, situación de calle. O sea, realmente el maltrato o el abuso sexual explota, ¿no? Genera un nivel de daño y de sufrimiento que es muy alto. Ahora, si a ese niño nosotros lo detectamos a tiempo y le damos un tratamiento y lo protegemos, salen adelante. No es que esto los condene de por vida, ¿no? Salen adelante y realmente pueden tener vidas que son muy gratificantes, pueden ellos cortar, no ser reproductores de violencia en su futuro. O sea, hay mucha esperanza, pero hay que poner recursos, acá hay que invertir para que nosotros logremos salvar la vida de estos gurises y gurisas. Y en eso el Estado le queda un debe muy grande. ¿Cuáles serían los primeros pasos a seguir a corto plazo por parte del Estado? ¿Qué es lo que emerge así que se debería aplicar cuanto antes? Fortalecer todos los servicios de atención, porque no puede ser que los niños estén en lista de espera, que haya un niño que haya sufrido una situación de abuso sexual y tenga que ir a una lista de espera. Todos los servicios de atención que hoy existen hay que fortalecerlos, hay que triplicar, te diría yo, los servicios de atención en cada uno de los departamentos del país, porque además hay que llegar a las localidades, hay que llegar al medio rural. Entonces, cuando ya está la situación dada, hay que fortalecer y tener muchos más servicios de los que tenemos. Además, hay que capacitar a todo el funcionariado público, todo, eso así como obligatorio, en detección y primera respuesta. Hay que fortalecer también la respuesta de la policía. Y ni qué hablar, hay que hacer un cambio en lo que es el sistema de justicia. O sea, los jueces trabajan con un escarbadiente, ¿no? Hay jueces, tuvimos esa sentencia preciosa, ese juez que le hablaba a la niña, como tantas sentencias y tantos jueces y juezas que hacen las cosas bien, pero con un escarbadiente, necesitan equipos técnicos que puedan hacer su trabajo rápido, no dentro de un año y que hagan su trabajo bien, que estén especializados, que tengan cada vez más herramientas para poder llegar, porque no siempre es fácil hacer un diagnóstico, los niños están muy traumatizados, entonces hay que hacer un cambio profundo en la justicia, para de verdad proteger a los gurís. ¿Listas de pera de cuánto tiempo mencionabas? Seis meses, ocho meses, hay servicios que tienen por todo el año, ya tienen los 40 cupos cubiertos. Obviamente que nosotros en El Paso, cada vez que nos empiezan a derivar casos, generamos una especie de prioridad, ¿no? Porque si tenés un niño que está totalmente descontrolado, viviendo una situación de abuso, vos tenés que darle un espacio, pero eso cae sobre los hombros nuestros, porque a nosotros se nos financia por cubrir 40 cupos de chiquilines, y muchas veces terminamos trabajando con mucho más. Muchas gracias, Andrea. Gracias. A ustedes. Cerramos por aquí la nota con Andrea Toana, hoy en el Día Mundial del Maltrato Infantil, ya son las 9 de la mañana, 22 minutos.